Esto funciona así. Vos me haces un regalito y yo te hago una publicidad para el local. Te ofrecí ropa, te ofrecí licuados. Quiero el Budita. ¿El Budita? No se vende, es decoración. Aparte, me lo regaló mi mamá. Bueno, aprendé de tu mamá que regala cosas. Pero si yo te quise regalar cosas. Valen, a mí me gusta la ropa del local. Dejame negociar a mí. Buda, Clothes and Huffies. ¿Querés comprar la mejor ropa y de paso te tomás un licuado? No lo está haciendo con ganas. Y bueno, regalar el Budita. No le voy a regalar el Budita. A ver, pasame el teléfono a tu mamá. ¿Para qué? Le quiero explicar la situación. No tenés nada que explicarle a mi mamá. El Budita se queda acá. Escuchame, Mechi. Tus licuados son riquísimos. La ropa del local está buenísima. Solo te falta mi magia. Millones de personas pueden ver este hermoso local que tenés. Si me hace Budita y la pego no es bueno, tenés que aprender a soltar. Del otro lado de la barra. Pero si me das el Budita... Del otro lado de la barra. ¿Querés comprar la mejor ropa y de paso te tomás un excelente licuado? Vení a Buda, Clothes and Coffee. Listo, Genia. ¿Ves que no era tan difícil? Ni siquiera sé para qué quiero una cosa esta.